En esta región, en el nordeste y Magdalena medio, lo que yo vi es que las bandas tienen un entusiasmo impresionante. Si por ellos fuera, en todo sentido, tocarían toda la noche y todo el día. Este proceso interesante, donde se comparten gustos, donde se comparte una estética, músicas diferentes, es muy difícil para nosotros, como tú lo decías, evaluar. O sea, la decisión de evaluar y decidir quién va a ser la bandera es muy difícil, pero es muy difícil para ellos saber escoger la obra, saber llevar un proceso pedagógico para poder venir acá y mostrar lo que ellos pueden dar, el potencial que puede dar la banda. Realmente hay mucha expectativa en la banda por la presentación en el encuentro y por las ganas de ir a un encuentro departamental y representar a nuestro municipio. Sabemos que estamos en una región que hay poca participación de bandas, solo participamos dos y tenemos pues como la motivación y las ganas de pasar, esperemos a ver qué pasa. Por Magdalena Medio, con un puntaje de 75.25. La banda de Puerto Berrío. Los rescatables, pues, el encontrarnos acá y hacer, pues, como ese grupo, hacer familia. Lo que le digo, que sigan camellándolo, porque de verdad cada año se ha visto el nivel, ha subido mucho el nivel, a pesar que la región, las subregiones, pues, del Magdalena y el nordeste antioqueño, han, pues, han sido una de las bandas de un poco menos nivel, pues, que todas las otras regiones, pero de verdad se ha notado, pues, el cambio a nivel musical y técnico de todas estas bandas. La invitación es que le sigan camellando, a podernos ver las caras el año entrante, obviamente. Por nordeste les cuento, la situación estuvo muy complicada. Estuvimos 20 minutos allá, deliberando, hablando, porque sí, porque no, pero mejor esto. Algunas tienen la fortaleza, en ciertos aspectos, otras bandas las tienen en otras. Fue supremamente difícil. De todas maneras, había que llegar a una conclusión y fue la siguiente. Con un puntaje de 77.83, la banda que pasa directo al departamental es... Amalfi. ¡Lo logramos! No contaba que ganáramos porque todos los procesos estaban muy buenos, excelentes, pero confiando siempre en el trabajo que nosotros hicimos. Siempre he confiado en eso. ¿A quién tiene que dedicarle este nombre? A mi padre. Yo sé que él está bien. A orillas del río Nuz nos despedimos del municipio de Caracolí. Felicitamos a las bandas de los municipios de Amalfi y Puerto Berrío, que representarán a sus subregiones en la gran final, que se llevará a cabo en el municipio de Jardín. Nosotros nos vemos la próxima semana desde el municipio de Caldas. Antioquia, la música es la ciudad de Caldas. ¡Es para todos!